¡Hola amigos! ¡Qué gusto compartir nuevos conocimientos con ustedes! Espero estén listos para la aventura de hoy. ¡Muy bien! ¡A trabajar! Esta actividad está en sus libros de texto. Pueden ubicarse en su libro de Ciencias Sociales de séptimo grado, segunda edición. Hoy vamos a realizar un globo terráqueo de manera artesanal con los siguientes materiales. Un globo o bomba, periódico, resistol, blanco o pegamento, un vaso, agua, tijeras, pinturas como acuarelas o spray, en color azul, un pincel o brocha, un recipiente, una bolsa plástica y una capa de masking tape. ¿Qué vamos a hacer? Paso 1 Mezclaremos el pegamento y el agua en un recipiente hasta formar un pegamento acuoso totalmente homogéneo. Paso 2 Vamos a cortar tiras de periódico alargadas y luego en trozos. Observen. Paso 3 Inflar el globo hasta obtener el tamaño deseado. Vigilemos que la forma quede esférica. Paso 4 Vamos a ir llenando poco a poco el periódico de pegamento e ir colocándolas por toda la superficie del globo terráqueo con la ayuda de un pincel. Para esto también vamos a necesitar colocar una bolsa plástica y también vamos a necesitar una base donde colocar el globo. Puede ser un rollo de tape que ya no utilices. Ahora colocaremos del otro lado para que vaya tomando equilibrio. Tienes que pegar a ambos lados porque si solo pegas en un lado se te cae el globo. Paso 5 Una vez seco todo el periódico y que haya quedado la forma del globo, colocar una primera capa de pintura azul por toda la superficie y también dejaremos secar. Aquí hemos pegado por lo menos unas 5 capas pero tienes que dejarlas secar porque si no la dejas secar es muy difícil hacer el nuevo proceso. Y pintar una capa blanca para que también pueda secar con el periódico. Miren como nos ha quedado pero tiene ya muchas capas de periódico con pegamento pero es importante decir que tiene que dejar secar por varios días en un lugar caliente o en un lugar donde le dé bastante sol. Porque una vez que esté seco, completamente seco, tendrán que dar con una aguja para explotar el globo y que pueda quedar completamente duro. Paso 6 Vamos a dibujar o pueden imprimir un mapa mundi y darles color a los diferentes continentes o dejarlo completamente en verde, colocándole el nombre a cada uno. Paso número 7 Ahora los vamos a ir colocando en el globo terráqueo con mucho cuidado viendo que estén en la zona correcta. Y listo, hemos terminado nuestro globo terráqueo. ¿También intentaste realizar el proyecto? Envíanoslo por contacto arroba stvetelebásica punto com Gracias por acompañarnos. Pronto traeremos nuevas actividades para hacerla juntos. ¡Hasta luego! ¡Hola, hola! ¡Qué fácil el trabajo de hoy! ¿Pusieron atención? Bueno, les ayudaré con los pasos. Los materiales son Un globo o bomba Periódico Resistolo pegamento blanco Un vaso con agua Tijeras Pinturas como Acuarelas o spray en color azul Un pincel o una brocha Recipiente Una bolsa plástica Masking tape Mezcla el pegamento y el agua en un recipiente Vamos a cortar tiras de periódicos alargadas Infla el globo hasta obtener el tamaño deseado Vigila que su forma sea esférica Llena poco a poco el periódico de pegamento por toda la superficie Coloca pintura azul por encima del papel Dibuja o imprime el mapamundi Corta cada continente Y colócalo en la zona que corresponde ¡Y es todo! ¡Nos vemos amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!